Yo creo que está escondido No sé Yo creo que sí se fue amigo ¿Quién puta se quedaría aquí parado? O sea, ¿para dónde los viste correr Aldo? Es que esa es la pregunta Para acá atrás wey, o sea Hacia ese wey, o sea estaba aquí Estaba como por aquí y se fue para O sea estaba aquí wey en este puente Y se fue para acá wey, o sea para acá Estaba siguiendo para acá wey Amigos se va a morir de frío entonces Pues lo bueno es que encontré al lado el bote wey ¿No está su moto? Ey, and Ugu, gracias por el raid A ver, súbete Vamos a buscarlo por el agua Puta moto fea wey No gira Gracias Sam Por el raid te lo agradezco Uy, uy, metí turbo, perdón Ahí viene, ¿no? ¿Dónde? 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 No, para encontrarlo Ahí Ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te meto turbo o qué? ¿Sí se puede picar? ¡Ah, sí! ¡Nah, pero para picarlo, güey! ¡Hola, verga! Valimos, verga, Ren. Por aquí no era. ¡Hola! ¡Reiríamos a Miles! ¿A dónde van? ¿Van a farmear? Pues bueno, en esos casos no podemos hacer nada. Ya es fuller Rangiu ¿Sabes? O sea, balas Desperdiciadas La base hecha pija Para que su madre mal programada Caiga hasta allá Porque esta madre si es del juego Supongo, el ferry terminal Supongo que si es del juego Pero por ejemplo, esta mierda que se llama Laboratorio Bellum y Hospital Bellum Son cosas que metieron ajenas Entonces por ende No lo detecta como monumento Pero pues a nosotros si nos lo hacen ver Que es un monumento El helicóptero por eso se fue hasta allá Al detectar el monumento Que detectó más cerca, pues fue este Estando aquí El monumento más cerca Es ese, güey No tiene otro ¿Sabes? O sea, el más cerca, güey Es este Este está mucho más lejos El Cobalt Logistics ¿Sabes? Ticket Ah, pues para qué ticket, güey Si ya lo... Si el mismo admin lo luteó Van a decir No, Ash que... Ash es la... De esta chaval O sea, ellas He abierto miles de tickets De esta... De esta índole, amigos Y yo sé lo que van a decir, güey Se los juro, güey Va a ser un... Ah, está bien Así tuvo que ser Pues ya Pues ya ¿Qué se hace, güey? Es una mamadota, güey Toda la pinche pérdida de materiales ¿Dónde está el low grade? No mames Está acá, güey A ver Está en el... Abajo de la piedra, güey Abajo de la piedra Abajo de la piedra Vamos a ir a farmear O que va a pedir Ok Dame a chanzar Y que nos cubran Ren y Aldo Se lo llevó Porque fue más rápido O sea, no digo que es el admin Bueno, Agus es... Bueno, el canal de la serie No se hizo que sea admin, amigos No están entendiendo el perro punto Nomás tiran de... Supuestamente vienen a defender Algo que ni siquiera Se tiene que defender Para empezar Sus puntos son estúpidos Ni siquiera se nota Que no escucharon lo que dije Estamos hablando del tema De por qué el helicóptero Cayó allá Teniendo nosotros Un monumento aquí al lado, amigos Me vale verga Si lo looté un admin El creador de la serie Me vale verga eso Estamos hablando del... Por qué se fue hasta allá, güey Porque si hubiera funcionado Como debía haber funcionado Que el monumento Si te das cuenta Tú, persona que vienes a defender Algo que ni siquiera estaba Necesitaba de ser defendido Tenemos un monumento aquí Y te explico El helicóptero cae En el monumento más cercano Ya no cae en donde lo destruyes ¿Ok? ¿Tú fuiste el que dijo la admin? Pues sí, güey, yo lo dije Pero les digo que me vale verga Dije, güey Lo looté el admin Y ya está No me vas a decir Que Agus no es admin, güey Es un jugador Y ya está, güey Pero pues al final de cuentas Sigue siendo admin No fue el que va a hacer Pero me vale verga eso, güey No, es como que haya dicho Fue porque fue admin Lo ganó No digan mamadas, güey No pongan pinches palabras En donde no hay Aprendan a escuchar mejor, güey En ningún momento dije Solo porque es admin No lo ganó No digan pendejadas Se los voy a decir así De esa forma A ver si lo entienden No digan pendejadas En ningún momento Dije eso, güey ¿Sabes? Estamos hablando De la pinche forma En la que funciona El puto helicóptero Y el por qué cayó allá ¿Sabes? Estamos hablando De eso, güey En ningún momento Dije énfasis O eché el pedo De que ganó el loot Porque es admin Ganó el loot Porque cayó allá, güey Cerca de donde estaba él O qué sé yo, güey Nosotros nos quedó La quinta verga Cuando debió haber caído aquí Entiéndalo, güey ¿Sabes? Ya si cayó hasta allá Y él fue más rápido Pues está bien Lo ganó por eso, güey Y eso no quita Que pueda llegar a ser admin O no, me vale verga eso Ganó por el hecho De que el helicóptero Cayó allá por sus huevos Cuando debió haber caído aquí ¿Qué es eso, güey? Dios De repente Como que ustedes Hacen ideas, chaquetas, güey Y por eso Hacen los putos chismes Por gente como ustedes ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a lootear? Papos Pues eso fue lo que quisiste decir Cuando dijiste que era admin, pa? A ver, Akumita ¿Qué quise decir, güey? Respóndeme, güey Te lo pregunto serio Según tú, güey En tu mental Y en el cómo escuchaste las cosas ¿Qué quise decir yo Cuando dije que era admin, güey? Cuando literalmente lo que dije fue Lo looteó el admin Ah, ok ¿Qué quise decir con eso, güey? Según tú Dímelo Akumita ¿Para ti qué fue eso, güey? El decir que lo looteó un admin ¿Acaso te dije Se tepió ahí? ¿Acaso te dije Eh... ¿Spawnió ahí? ¿Algo así? Dímelo, güey ¿Para cuál? Pues explícamelo O sea, es que Ahí está el punto Ustedes entienden Lo que quieren, güey Y por eso se hacen Los putos chismes Porque ustedes entienden Lo que ustedes quieren, güey ¿Sabes? Punto, güey En ningún momento dije Me lo ganó Porque es admin Amigo Agustabel es creador de la serie, güey Es admin A lo mejor También hasta ayuda Como Shokas, güey Que literalmente pasó lo de Marky Y estuvo abogando por él ¿Por qué? Porque es admin El Shokas también, güey Dios ¿Qué tiene que haya dicho Que era admin? Entienden lo que quieren Ese Akumita No tiene el temple Ni la serenidad, güey Papus ¿No fueron? Oh, shit Amigos, es una mamada, güey Gastamos un vergo Para ese helicóptero Fue muy unlucky Ese pedo Fue con estos changos Dice Mustafi Que por la derecha 100% Ey, güey Ey, Skippy Skippy, muchas gracias por el raid Viento los que hay parte de Skippy Muchas gracias Oye, Skippy Ah, puta Me asusté Necesito comida, güey Una Jerry Chaqueta para Jerry Desestresarnos O sea, güey Ha sido un día muy unlucky Pero horrible No traigo ni pico Se me crashó el juego, güey De nuevo No Me banearon A gusta Solo dije que era Sandmin Perdón por liquear Se me crashó otra vez Qué raro Y ayer no me pasó eso Día antier La Dreamlabs No, sí Ha de ser algo del server, güey Me mandaron con Soy Shino Me dio un chico de risa Como se murió el ferro quemado, güey Chales Tan divertido que si era el puto Eli, güey Es de mis cosas favoritas del Rust Todo grito así, güey ¡Me quemó! ¡Ja! ¡Ey! ¡Sleet Killer! ¡Me lo farmeo! ¡Melanie Martínez! ¡Melanie Martínez otra vez! ¡Ting, ding, 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 ding! No sé cuál poner, güey ¡Rincochet Skuller! Ah, esa es buena, güey ¡Kings of Leon! ¿Acommitar Admin? ¿Acommitar Admin? I'm a 10% de Admin? I'm a 10% de Admin? Acommitar Admin! I'm a 10% de Admin? Acommitar Admin é三% de Admin wale Oigan ¿Qué mamá? Bueno, ¿ustedes cómo ven? De lo de que quitaron De los likes, güey, de Twitter O sea, que ya son privados Y otra cosa, güey ¿Vieron lo de... Lo de los MTV Meows? No voten por mí, güey No mames O sea, literalmente me pusieron Streamer IRL, güey ¡Qué verga, Gody IRL, amigo! Luego me ponen, por ejemplo, con el Mariana No sé si está Cry en esa categoría también Sí, o sea, a mí me dijeron A mí Harry, güey Llegué y me dice Oye, carnal, fíjate que me contactaron Y que te andan a nominar a los MTV Meows o algo así Y dije, ah, pues no sé, güey Algo chido, ¿no? De mi categoría, güey No sé, streamer variedad, güey O no sé, algo que tenga que ver con los juegos Porque streamamos mucho videojuegos, ¿no? Por acá Hola Güey Streamer Streamer IRL, güey ¿Qué estamos farmeando? Oye, ¿me tiras muros, Ren, paro? Madera Claro Sí, güey, o sea Creo que este año ni he hecho IRLs Creo que lo único que he hecho es el de... Karaoke, ¿no? Gracias, amiga De nada ¿De backtops? Si ya no tienes espacio, cerro Dame mareda Es más Dámela y la voy llevándole Dame la madera y la voy llevándole Hilos de box ¿Cómo te pasó la... ¡Oh, mames, bro! Han sido dos, güey O sea, what? Con eso se va a apagar Nah Ni boten, güey Ah, órrense La gente es una mamada, güey Déjame la motosierra Vete, vete La gente es una mamada Esas pinches nominaciones Todas zarras, güey O sea, se nota que nada más Lo hacen para... Atraer público ¿Sabes? Vas a ganar Güey, ¿qué vamos a andar ganando, güey? Está el Mariana, está Cry Estalando a la randa, güey Les vas, güey O sea, pero si se lo sigo en serio Es una mamada, eso O sea, en cuanto yo lo vi Yo dije, vete a la verga What the fuck ¿Sabes? O sea Güey Streamer IRL, güey No sé, güey No sé, güey Ah, es obvio Se nota que es full por... Porque quieren... Como... ¿Vistas a lo mejor? O sea, no digo que yo, güey Y aquí diga... Ay, sí, güey Tengo chingo de números, güey Miles de miles de miles de números Pero pues no mames Vistas son vistas, güey ¿Sabes? Al final de cuentas ¿Vieron tu foto? ¿Vieron el pitote? Adiós, not Sebastián Entonces... Me... Medio troll Es plan de Claudio Para quitarme el cuerito Hay una forma de ver... ¿Qué dicen? Abro ticket, güey Para esa madre Le intentamos Oye, que chingue su madre, güey A ver, hagan votación Pásame la motosierra Si quieres Ah, no te había visto Ya se... Ya se va a romper Toma, toma Ah, no, pues fuga Ya, está bien Sí, vamos ¿Qué dices? ¿Abrimos ticket Para lo del helicóptero? O ya, que chingue su madre No mames La base que se ve más pelón ahora Yo pregunté por el de preguntas Les puse El hospital no es monumento Porque tiramos un helic Se supone que cae en el monumento más cercano, ¿no? Fue a una cuadra del hospital Y se fue lejísimos Así les puse en preguntas Si no contestan Pues saco ticket Ah Sí, sí Pues por duda O sea, para saber Si no es monumento ¿Qué pedo? Va, va, va De preguntas En el Discord Donde dice preguntas Porque Ya lo hizo la red Pues primero pregunto, ¿no? A lo mejor ni eso ¿Qué pedo? No sé No le sé yo el resto Ya Ya tengo para hacerles el té chingón, amigos ¿Se los hago o no? Si quieres Y vamos a farmearle Te pedo que les reparen la base Solo que Ahorita la genética Me falta O sea, tengo que Genética como en el arco A una plantita O sea, necesito esperarme O sea, yo les hago el té Adiós, Landeros All the commotion Oye, ¿esta está buena o no? A la virga, güey ¿Quién dispara? Oh, está bien verga Esta pistolita, eh ¿Es buena la de ráfagas? Sí, esta perra esa, güey La gloxita, güey ¿La del Halo? Alto Hola Está probando una pistola, amigos Güey, también te lo dije Oigan, ¿hay jeringas o en él, güey? Nada, estamos a la mierda, ¿verdad? Es que no hay tela, güey Puta, güey ¿Y la tela? No hay tela Ok Yo traía como 50 de cuerda Voy a ir a reciclar, amigos ¿Me acompañan? Voy, sí Vale, sí, vamos Vas, déjala, encuentro A ver dónde la llevó Las pinches tuberías del Philips, güey La motosierra, chavales La otra motosierra, chavales ¿Qué, güey? ¿Qué buscas? La motosierra la tiene Aldo Pero ya está rotada, güey La otra, yo la reparo, yo la reparo Pásenla No se puede reparar la motosierra Cuando estás buscando algo Aldo Dime, dime Cuando estás buscando algo Que no sabes dónde está Probablemente esté aquí Ok En una de estos Pero la cuerda tú La hiciste para que se acomodara chido, ¿no? Ah, no Mira, aquí hay 10 La cuerda va hasta aquí también Pero ya la verdad Acá hay 18 No, hay otra Aquí hay otra que se puede reparar La cuerda no la... Ahí te va la tela Ahí te va la tela La metí en una cajita Voy a reciclar un chingo de cuerda Voy a reciclar 80 de cuerda, amigos ¿Se puede vender la madera? Va, va Espérate para acompañarte También me dicen que la madera Se puede canjear por piedra Ahí en la tienda Por si un día salimos aquí a la madera Que es más fuerte ¿Cuánto metiste de tela, mi Grady? Tenemos piedra también Puta verga, güey Mira, guachete Es lo que voy a hacer yo ahorita, güey Guachete Voy a reciclar, amigos Si me matan Me desconecto Voy, voy, voy No, aguanta, aguanta Te acompañamos, verdad Un Jerry saludo Y vamos a farmear con los test, güey Me voy al valorante Si me matan Me masturbo, güey Ya, estoy harto, güey La neta Con los test, sí ¿Qué te da risa o qué, Rem? No, no, nada Eh, bájese a la verga No, es acá, güey Reciclar acá Ah, espérate Y si nos llevamos mejor ¿Y si nos llevamos rats Para subir y hacer los bots? Por si están los bots Ah, vale Sí, sí Vamos a hacer toda la gruta De la garnacha Aquí hay uno, Ren Aquí hay varios rats ¿Dónde? En esta caja Dejamos nuestras cosas, ¿no? Este loot El de abajo es mío, eh ¿Por qué guardan la piedra Y el pinche de este? Ahora vamos Tres horas para mil de tela No mames, mi Grady Si me decepcionaste Vámonos, vámonos Si me muero, desconecto Eh, pero ponte un rat ¿Por qué vamos a ir por los bots? Ponte un rat Si no, no vas a poder entrar Ah, voy Pegué el pinche Grady Exhibicionista, güey Con el chilillo al aire Papu ¿Otro helicóptero o qué? Mira, Ren ¿Te habla? ¿El sprint sigue conectado, mamón? Hay que asustar al sprint, güey Como mi abuelita Contra el diablo Ni siquiera sé, güey Ni siquiera sé Así Así Vamos a meterle miedo, güey Que si, saldo Lo voy a dejar con la intriga Güey, me da mucha risa su foto de De Logan Paul Lemo Cuáchense, güey Lo que Grady hizo en tres horas Con su pinche granjita puñetas Ahí se va a hacer, güey Cinco segundos Bueno, no, que tarde esa mierda Mira, y me acaba de salir Más rope Mira Full rope, güey Mira, mira No, mami Estoy sonriendo como Itadoria, amigos Esta sí es la de Auron Esta sí es la de Auron, ¿verdad? Está chida ¿Y si les dio algo? ¿Porque eligieron el número dos o no? ¿Cómo? No agarres nada, Feliz Pues les dijo que si adivinabas un número Y la madre Ah, pura verga iba a dar, güey ¿Qué? No agarres nada Para ver cuánto da full Ah Gente, es que Me impresioné, güey ¿Alguien necesita muros? Me impresioné Yo tengo 10 Lo que compartir Pero al final valió verga, güey Ah, chinga Yo ya no tengo mis muros No sé dónde los dejé Me dan muros Agárrales, agárrales Sí, tómalos Gracias A la verga Me le picó de la cuerda, güey Pa' que veas, papá Pa' que veas, güey Mira Ya hicimos más que lo del gravy, güey Y le voy a meter más Se me escapó una Jerry sonrisa Se me acaba de escapar Una pequeña Jerry sonrisa ¡Feliz! ¡Quítate la verga! Estoy Jerry sonriendo, güey Yo también quiero sonriendo Amiéntate un Jerry saludo, Pheliz Y te puedes llevar esto A ver, quiero Jerry sonreír Mira, guachete, Ren A ver, me dice que está usada Y se les sonreí Como un Jerry ¿Fueron ustedes? Uy No, tal vez Grady, eh No, 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 fue Grady Fue alguien de afuera Agarrar la de esta Agarrar la tela, güey Ya la agarré, ya la agarré Eh, ¿qué hacemos? ¿Subimos o qué pedo, güey? Eso fue cerca, eh Fue por la nieve Vámonos, ¿no? Vamos Regresamos a dejar eso O vamos a los bots Eh Sí, ajá Escuchó gente, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El otro está aquí, ¿está adentro? Se chingaron al Phyllis, güey ¿Dónde estaban, güey? Pensé que estaban afuera Aquí, tranqui, nomás eran esos dos, ¿no? ¿Ya los lootearon? Aquí hay otro, aquí hay otro A ver, a ver, lo looteo, lo looteo, cúbreme Ayuda, ayuda con este loot Aquí, aquí Usa, verga, así traen buen loot, eh Puritas ¿Agarraste el semi? Sí Eh, no sé si la agarró el que lo mató, güey Porque iba encuerado El salto Yo agarré las armas ¿La de Phyllis también? Chécate si no la trae su cuerpo, güey Porque si no la sacó, se queda adentro Ya, 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 ya Estaba en la pared Estaba en la pared A la verga Ya vamos Vamos, vamos Dejamos Dejamos las cosas y hagamos los bots Traen un chingo de healing Buena, buena, cerro ¿Vienen en el Scrappy? Ay, aterrizaron arriba, güey Para hacer los bots Ya fueron por eso, sí El jerry Otra vez el jerrycóptero, güey Aquí la traigo, la traigo Aquí la traigo, aquí la traigo Aquí la voy a dejar No, se chupó mis pinches jeringas, güey No quería dejar las jeringas Las jeringas, ¿verdad? Puta madre Igual bajan, bueno, no bajan Ya no bajan al primer Ya, como se fueron las gringonas, güey Puta verga, güey Yo agarré Güey, en cuanto las puse Se las chupó ¿Dónde se guardan las jeringas, Feliz? ¿Dónde está el azador, güey? Del lado derecho Ya tenemos como Casi cuatro mil de tela, eh ¿Usar qué, güey? Las jerryjeringas Los pinches hornos grandotes, güey Tengo que... Voy a reiniciar Ah, güey, ya Esos pinches hornos ahí Déjalo, güey Aquí caen las jeringas, Feliz Mentiroso, mentiroso Cara de baboso, güey Arriba Dice first aid, literal Dijiste Abajo al lado del... De este No, dije Donde está el azador Pues no hay nada, güey Ah, se van abajo Hijo de tu perra Jerry, madre, güey En el temer Hijo de tu perra Jerry, madre, güey Neta, Feliz También dije que ahí hay, güey Pues ah, pues bueno Pues bueno Aquí están Mi jerry, amigo Me hizo güey, papá F, F Está bien divertido Cómo dejan todas las putas Puertas abiertas, ¿verdad? Gelep El Grady farmeando Cloth ¿A quién le disparó? Que le llegue el ferru... Buena, nice Fácil bait No mames Ah, Ren fue a... A reiniciar ¿Hay alguien más? ¿Qué traía? ¿Lo looteaste? Ok, dale Dale, dale Gracias por venir a... Ayudarme Baiteado el papu se fue Ni se esperó Que le llegaras Ahí al lado Por puto Era de los mismos, ¿no? Ay, ojalá caiga el drop Aquí, güey Oigan, ¿qué misión Es la que te daba Un drop? El lip Por favor, ¿qué? Va a caer aquí, eh Va a caer aquí Va a caer aquí cerca, güey Amigos La dama de la fortuna Nos sonrió una vez más ¿Qué haces ahí, bastardito? ¿Qué haces ahí, güey? Ah, puto ¿Por qué me la robas, güey? Le iba a hablar Pues que me campeé Mira un chingo de meds Free loot Y una pistola Eh, esa es mía, güey Cuéntenmela a mí Oye, ¿y por qué tenemos esto así? Güey, no los mates así, puto Dejame hablar con ellos, güey Es lo divertido Este puto juego No me van a asesinar A la verga Era el seco, güey Los de ahorita Que estaban allá adentro Como que querían recuperar cosillas Pero pues nos trajeron más ¿Dónde vivió el ceroque ese, güey? Sepa la verga Van a vivir por aquí cerca Eh, ¿ya viste el drop? Ferru, ¿ya viste el drop? Sí, fue el que te mató Fue el que mató a Phyllis Ah, sí Fue el que te mató La madera, güey Voy avanzando, voy avanzando Vente, vente, vente No, espérate, güey Tarda Va a ser más Ah, no me traje, güey Bala, soy pendejo Ve por balas, ve por balas Todavía tienes chance, güey Amigos, a veces escribo rápido Y por intentar escribir El vato estaba aquí, güey Ay, el Phyllis ya se me buggeó Va a quedar aquí, güey Uno arriba de la casa, eh Para flanquear Mira, está aquí Uno arriba de la casa Hola, ¿qué tal? Hola Hola ¿Qué lo busca? Déjame hacer la misión ¿Cuál misión? ¿Cuál misión? ¿La del hospital? Quiero que venga a hacer la misión La del hospital Cuatro armas Hazla Primero tiran bala Y después vienen a pedir Mercy, güey ¿Cómo ves? Él le robó Sí, somos los que robaron La madera, güey La madera ferrusca, eh No me dejé engañar No me dejé engañar Sí, sí Eso, pinche Renrise A la siguiente Un balazo así de una, güey No te la pienses ¿Dónde está el drop? Aquí, amiga Arriba de nosotros ¿Dónde están los alrededores? Ah, ok Pensé que había caído No mames No, yo pura vista Cúbrame, 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 gays ¡Uh! Nuestro primer drop ¡Oh, la verga! Vean esto, vean esto, vean esto ¡Ah, güey! Las balas Agarren, 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 agarren Tenemos minicó... Eh, tenemos otro... Vámonos, vámonos Nice Tenemos otro minicóptero, eh Lo puedo pedir a domicilio, güey El minicóptero Perfecto Y saqué el ticket ¿La Tommy hay que prenderla? No, ya la tenemos prendida, güey Porque saqué una ¿La qué? Yo, yo, yo Yo la tengo prendida Yo la tengo prendida La verga, güey ¿Qué pedo con ese drop? Está rotísimo Güey El drop está rotísimo, Greedy Da un chingo de cosas, güey Me dieron un minicóptero, eh A domicilio ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde te dieron un minicóptero? Aquí, viejo Pídelo cuando tú quieras, güey Ese güey cantando Barbie, güey ¡Sobres de una vez, pendejo! ¡Ah, pues ahí cuídalo, pinche naked de mierda! Con el pinche chilillo, el chilillo al aire lo avienta, güey Oigan, también se puede cambiar la madera por la piedra Voy a reiniciar Voy a reiniciar, voy a reiniciar, eh Voy a reiniciar porque escucho buggeada a la Ren y al Filiz Ya sabes a quién Toma, esa la verga Primero matan a la y luego dicen ¡Eh, pero déjeme hacer la misión! Tu chingada madre te voy a dejar hacer la misión Es más, hasta voy a ir arriba del hospital a campear la pinche madre esa, güey La puta libreta Hermanitos son parientes Niños son Hermanitos Hermanitos Siento un duco así, güey El gravy, güey Siente el roce de las pinches plantas en sus huevos ¡Pendejo, güey! Yo sé manejar el eli bien got ¡Hola! Ya llegó el eli, eh Ya cayó el eli, ya cayó el eli Cayó en B1 Voy a farmear, voy a farmear, voy a farmear, voy a farmear piedra Vamos a farmear piedra y el culpado Vamos, vamos Espérate, deja que Filiz se las aprenda Ni tenemos balas, espérate un segundo Esos güeyes, ¿dónde vivirán, güey? Porque siempre llegan del mismo lado Son parientes Niños son Hermanito Hermanitos Voy a ser papá Ya lo tiró, ¿no? Tienes que Espamear el agacharte Y brincar Y apuntar hacia acá O sea, donde estoy yo Si mejor no lo hacemos tan complicado ¿Cómo chilla ese Filiz? Él hace falta una mentira de verga ¿Cómo chilla ese Filiz? Helicóptero, güey Oigan Esos güeyes quieren hacer la misión del helicóptero del hospital, güey Podemos ir a campearlos a la verga, ¿no? Y los matamos a los putos Oye ¿O no? Miento, Filiz No está la máquina allá Te mentí todo Ren Ya la quitaron ¿Hola? Es que no entiendo Porque Yo sí, pero estoy haciendo balas Yo sí, pero estoy haciendo balas Porque no hay Entonces La estoy haciendo Amigos, se robaron el heli, güey O se robaron el heli O no sirve el puto drop, eh Pues no sé, güey Nunca cayó Jerry ignorado Acabo de ver el humo morado Justo ahora lo que voy a ver Sí, pasó la Sí, o sea Pasó el avión y todo Pero no lo dejó Grady Era falso, güey Ahí va cayendo, güey ¿Dónde, güey? Ahí va cayendo, güey Ahí viene, viene, viene Ah, no mames Viene Ahí arriba Viene Esta verga, güey Llega en tres días hábiles No mames Viene en burro, güey Cuidado, Brady Literal Cuidado, cuidado, cuidado Parece Ese es otro Ajá, uno es el seco Pero el que está ahorita Se llama Cerro Cerro No, según yo El otro se llama seco No, son diferentes Sí, sí, sí Ese seco Con un tres Seco era el crush De Ren Rice Eh, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Pásenmelo Lleva, lleva con 200, güey Sí, güey Es free loot ¡Méntalo! ¡Ya va, da, va, duu! ¡Dale, güey! No, no es cierto, no A la putivuelta Sí, 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 sí No, te hayan cuirado Con 50 de vida, güey No hay pedo, putivuelta ¿A dónde la putivuelta, güey? ¿A dónde? Tú di, tú di Vamos a Vamos a la cúpula Marcamela ¡Güey! No, al hospital Cajas hasta arriba Arre, pues Oh, sí La cúpula está a la derecha, eh A tu derecha A tu derecha La cúpula está a la derecha Es para allá Ok, ok, ok Ahí está, mira Alta verga No me carga nada O no hay cúpula, güey Sí, sí hay Pero pues es que está Bien modificada ¿Es de cristal? Ajá ¡Tinguelen, geren, geren, tinguelen Apají, atipuli Atipili, alida Y habrá bots, pa Nah Dudo Mira, están las cajas militares, güey Oh, word, eh Hay que hacer esto más seguido Baja, baja, baja Sin miedo Bájale, güey Bájale Pero no, no terraces No terraces, no terraces, güey Espérame, espérame ¡Allá! ¡Oh! ¡Oh, la verga, güey! ¡Free loot, viejo! Espérame, güey Espérame, güey Espérame Nah, es pura caquita, eh Bueno, componentes Sí, pero son comps Y scrap Vámonos Este, ahora vamos al hospital, güey Tengo 61 de vida Me voy a morir de rada ahí, güey A la verga ¡Ah, la verga! Te dará radación arriba Sí, ¿verdad? Sí, güey No, pues entonces no Vámonos pa' abajo Ah, pero que estar naked el morro No, aquí no Esta no es nuestra casa, eh, güey Esta no es nuestra yerri casa Esta sí está terminada ¡Ay, cabrón! ¡Pendejo! Güey, hay que terminar la base, güey ¿Cuánta piedra ocupas, güey? ¡Uy, le di a Ferrusca, güey! ¡Soy buenísimo a la verga! ¡No, me va a dar! ¡Muévete! ¡No! 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 ¡Eres un pendejo, Ferrusca! ¡Eres un pendejo! ¡Eres un pendejo, güey! ¡Estaba naked! ¡El Grey estaba naked! ¡No! ¡No, Grey! ¡No! ¡Eres un pendejo, güey! ¡El helicóptero! ¡No! ¡Me disparaste! ¡Una bala, güey! ¡Una puta bala, güey! ¡Le diste en la cabeza, güey! ¡Me chingas! ¡Vete a parmear, güey! ¡Vete a parmear, güey! ¡No! ¡El helicóptero, güey! ¡Ey! ¡Ustedes me tiraron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no mames, Ferrusca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La rompiste, Ferrusca! ¡Ay, huele impos, güey! ¡No se me va a mal! ¡Alguien que nomás estaba pegando sus plantitas! ¡Güey! ¡Es que estaba pelón el Grey! ¡Es que estaba pelón el Grey! ¡Es que estás haciendo las balas! ¡Es que disfrutamos el helicóptero! ¡No me haces un choc! ¡Y me empiezan a ir en picada, güey! ¡El Grey quedó bien tieso, güey! ¡Mataron a mi muchacho! ¡Te yerrima más, este ferru! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Vamos a farmear, güey! ¡La piedra! ¡Dónde está el pinche chocho que nos iba a dar Grey! ¡Lo traigo yo, lo traigo yo, lo traigo yo, lo traigo yo! ¡Vamos, vamos! ¡Por piedrita en corto, güey! ¡Eso no se desperdicia! ¡Es que ya hay balas! ¡Más de mil balas voy a dejar ahí! ¡Güey! ¡Nos acababa de llegar el helicóptero, güey! ¡Literalmente solo no! ¡Listos banditas, güey! ¡Güey! ¡No, me fueron dos! ¡Fue una y le diste la cabeza, güey! ¡Se cayó, güey! ¡Y literalmente eso solo nos sirvió para ir a dar una vuelta a la cúpula a scrapear, güey! ¡Litalmente ese pinche helicóptero nos iba a servir para ir a agarrar la cúpula, güey! ¡Te mamaste, Ferru! ¿La de balas ren o dónde? ¡Pero fue buen tiro, la neta! ¡Fue un nice cock, fue un nice cock, la neta, güey! ¡Sí fue funi! ¡Lo regresaste a sembrar, güey! ¡Lo regresaste a sembrar! ¡No mames, Ferruzca! ¡Ay, cómo vamos a Grey! ¿A dónde se están yendo las balas, joder? ¿Estás como bajando? ¡Dejé más de mí! ¡Miren cómo están bajando! ¡Le vamos a scrapear por mientras! ¡Voy, güey! Amigo, estoy atorado, güey. ¡No sé cómo salir de aquí, mamón! ¡Güey, Greydi es una puta trampa mortal! ¡Es como los animales que caen a las fosas esas que están hechas como con lona, güey! ¡Me voy a morir aquí! ¡Güey! ¿Por dónde? A ver, bájate. ¡No, mano, mano! ¡Voy a subir conmigo, pendejo! ¡Güey! ¡Oye, Filiz! Acuérdate que se destruyeron los paneles. ¡Ya no hay electricidad, eh! ¡Tienes que hacer seis más! ¡Ah, pues es lo que guardó la batería, güey! ¡Pero se le va a acabar! ¡No, no mames! ¡Sí, güey! ¡Seis! ¿Y si nada más pongo la pinche el molino? Eh, ah, pues con eso sí. Proas, dos. ¡Rena, ayúdame, güey! ¡No puedo salir de aquí! A ver. ¿Y del otro lado? Pásame una escalera de madera, güey. De las de raideo. Hay una en un cofre, güey. En el cofre de metal hay una, güey. Tráimela, mija, por favor. ¡Ander, ayúdame a su papá! A ver. Pero deja que el Grady ponga los molinos, güey. ¡No, vete a la verga, güey! ¡Pinche cazatrol! ¡Voy por ella! ¡Aguante, pá! ¡Aguanta! No, ya. Los molinos lo estuvimos hace mucho, pá. ¿Cómo? ¡No mames, gente! ¡Qué envergamiento! Toma mi mano, te protegeré. ¡Aquí estoy! ¡Apá, ¿dónde anda, pá? ¡Acá! ¿Dónde está? ¡La escalera! ¡Aquí, amigo! ¡Aquí anda! ¡La ladder, la ladder! ¡Ven, capa! ¡Mira, este fue lo que encontré! ¡A ver! ¡No mames! ¡Oiga! ¡Qué buena, eh! ¡Bien hecho! ¡Ya ves! ¡Bien hecho! ¡Pues vamos a farmear! ¡Vamos a farmear! ¡Vámonos! ¿O qué pasa que no farmeamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Traes low-grade? ¿Y nos vamos a la trocona? ¿O qué? ¡Traete gasolina de la verde! Voy, voy por ahí ¿Pero cierra las puertas? ¡No mames! ¡Lejando abierto! Resolvió, güey ¿Con 100 está bien? ¡Ah, sí! ¡Mona la mona! ¡Hasta de sobra! ¡De la roja, güey! ¡Esa mierda! ¡Acepta hasta de la amarilla, güey! ¡Eso que no existe! ¡Imagina tus ameados! ¿Para dónde está el ferro? A la derecha, a la derecha ¡Ferru! ¡Hola, chicos! ¡Hemos llegado, chaval! ¡Gente a la derecha! ¿Está tocado? ¡Ah, la verga! ¡Me cago todo! ¡Me dio headshot, güey! ¡Ah! ¡Fue jade! ¡Ay! ¡Me moví mal! ¡Uf! ¡Ren! ¡Ruca contra Ruca! ¡Tú puedes! ¡Bien, Ren Rice! ¡Bien! Ya estoy cansadito, gente Ya no tengo los mismos movimientos ¡Hola, papus! ¡Volví! ¡Es café! Toma mi mano Te protege Aquí estoy No pasó nada ¿Qué pasó? Se lo cogieron No, tú Tengo tarjeta azul y loot, eh Oh, podemos hacer la... Podemos hacer el hospital, güey Agarraste... Agarraste... ¿Qué traía de ropa? ¿Y el ferro? Full set ¿Lo quieres? Oye, ¿mataron a ferro? No sé Ah, se desconectó A la verga Tengo tarjeta azul y cosillas ¿Te la rifaste, Ren? Porque literalmente El ferro se desconectó Vámonos, vámonos, vámonos Ahora es que ya, ya Vamos a dejar Traigo el full set también Por si lo quieres Hay que buscar Dónde se desconectó ferro, eh Opa Vamos Toma, toma Póntelo ¿Qué, qué, qué? Oh, nice La armadura Pero si vamos a ir... Falta esto Pero si vamos a ir al hospital Este... Sí, nada más déjame Meto aquí las cosas Ah, sí Con botas Ya no Se descone, ¿no? A ver, déjame las cosas No, ni idea No, yo iba full hace rato Y sí, aún así te... A la verga Lo chupó en verguiza Déjale, digo al Grady ¿Cuál filtro, güey? Grady, Grady, Grady ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Conseguimos tarjeta azul, güey Vamos a hacerla Ya acabé Pero no entiendo Cómo se hace, güey Ya lo intenté Lo averigué Lo intenté averiguar Desde ayer, güey No sé cómo se hace Esa mamada, güey ¿Dónde más se abre Y tenemos que entrar O qué? ¿O qué? El Ferruz Pues tienes que hacer 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 como que un No sé Como un patín O algo así De que pues ¿Dónde está el fuse? ¿Dónde se pone, güey? Y la verga Y de que Pues abre una puerta Y que ahí entras O sea, yo no he encontrado Nada, güey Lo único que llegué a abrir Fue la verde, güey Y en la verde No había nada raro Pero pues Ahora hay que intentar Abrir la azul, ¿no? Grady Tenemos la tarjeta azul Dejé tarjeta azul Sí, es lo que me está diciendo El Aldo ¿En dónde? ¿Cómo lo conseguiste? Matando, güey La tarjeta Maté a alguien Y la robamos Se compra también Con 100 scrap Ok Se compra con 100 scrap Pues si quieren Si quieren hacemos eso, güey Gracias, Fils No, no Pero creo que al ferro Se le cayó, güey No sé si tengamos Que ir a buscar su luz ¿Quieren hacer eso? Sí, yo jalo ¿Quieren hacer eso, entonces? Pero tenemos fusibles Supongo que vamos a ocupar fusibles, ¿no? Se haga de día, ¿no? Sí, sí, sí Nomás traigo eso en la tarjeta Porque ya se la chupó el cofre Que se haga de día ¿Lo habrán encuerado? Vamos con ferro Vamos con ferro Vente Ok ¿En el coche o no? No, no, no Me dejó Adiós, Jonah ¿Hay música? Ah, sí Sí hay música, güey Sí Sí Simón Tenía muy buen luz Tenía una tarjeta azul Bien emocionada Por la tarjeta azul, güey Ok ¿Qué dice, güey? Me sigo cagando la risa Por el greedy que estaba feliz Y de un tiro se puso Que andaba bien feliz el greedy Y de repente era bien triste Sí, güey El greedy andaba bien feliz Y lo volvieron a apagar, güey No dejan brillar a mi muchacho, güey Le apagaron el brillo a mi... A mi muchachote, güey ¿Qué agarra esta mamada? ¿Qué recicla este narco? La verga, son un chingo de ciervos, güey La verga, son un chingo de ciervos, güey Es un chingo de ciervos, güey Sí Ah, no era en esta casa, güey A ver, uy, ¿hay alguien ahí? No, ¿verdad? Porque se iluminó, güey ¿Soy yo, pa? ¿Seguro, güey? Como decirme, abuela ¡Data me locura! ¡Momaso saldo! Tú, tú, tú Tú, tú, tú ¡Momaso saldo! Creo que voy a cerrar ¡Momaso saldo, gente! La verdad No estoy obteniendo Los resultados que uno espera, güey ¿Sabes? ¡Momaso saldo murió en Rich! ¡Ah, esto es mi abuela, güey! ¿Sería chido que a Roost Agregaran, güey? El espejo para regresar a tu base, güey ¿Sabes? Clayton Como en el Terraria, güey ¿Qué? Sacas el espejo Y te vas, güey ¿Por qué no, güey? Chico, ahorita lo ponen No, güey Te digo en serio, güey Te estoy hablando de neta, güey De compas Ya me escuché Y te lleva la base Es el cargo ¿Dónde está el cargo? Uy, estaba abandono Un barco con cuatro cajas en el mapa, ferro, ahí Es el cargo, es el cargo Arriba V5 Vamos, vamos todos, vamos todos Ayer fuimos a ese, está bien, verga Ah, sí, cargo La próxima actualización Pues hasta la quinta, verga, güey Va a pararse hasta el puerto D5 Podemos ir rápido Nada más que hay que guardarnos para allá ¿Va para acá? ¿Dónde está el grady, güey? Traegan combustible ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? El grady, el grady Vamos a ir al barco, güey Trae este combustible Trae, trae low Rego 92 Llegamos con eso Oye, pero creo que ya se está yendo, ¿no? Míralo Sí, sí, de sobra De sobra, de sobra llegamos Un segundo, baja Ey, voy a dejar mis vallas ahí Por favor, no los toquen, eh Gracias Oye, pero ya se va, güey El barco ya se va La luz de arriba no se está haciendo No, mamá ¿Cómo, Phyllis? ¿Cómo que ya se va, güey? ¿Quién se va? Ah, el pinche barco ya se fue a la verga, güey Sí, güey, les estoy diciendo Literal, ya se fue a la verga Ya esa mamá, ya Sí, ya se fue Oigan, la Las mesas de mezcla ¿Dónde las pusieron? ¿No las han puesto? Hasta arriba, creo, güey ¿Qué dijiste, Phyllis? Hasta arriba hay una Hasta arriba hay una Ok No hice lo otro Ahí voy Sí, ya se fue a la verga Necesito poner las torres, güey Perdón, las pinches, este, torretas, güey Güey, primero termina la base, mamón Está toda pinche mal estructurada, güey Güey, ya terminé la base desde ayer Güey, ¿cómo que la terminaste? Si te subes al techo, está bien pelona Güey, no tiene paredes arriba Ni, ni Ah, pero eso fue por el puto Eli Que literalmente duramos una hora Están haciéndolo Los bots Están haciéndolo los bots ¿Qué pasa? ¿Los bots? ¿Vamos? ¿Los bots lo están haciendo? Podríamos ir, ¿eh? ¿Vamos o no? Si quieren, pero pues apúrense No Están arriba Vamos, vamos, los soldeamos Mira, van de lado bueno, güey Ya los termina Mira, Ren Igual y salen Por donde estábamos en la mañana Esperando a matar con revolvers Igual y salen por ahí, ¿eh? Podemos esperarlos por ahí Porque ya los acabaron El lado bueno es de que la pinche base parece raideada Y es que no viene el botón Ahí viene, no viene The beauty and the beat Le valió ver a Ren Rice lo que le dije, güey Como siempre, güey Tiene la pinche base de la pinche base ¿Qué pasa? Han bajado, ¿no? Es que hay otra salida Y por acá hay otra entrada, sí, ¿verdad? La de acá Pero no sé si haya bajada por acá Hola, causas ¡Gracias! Mucha rata Sí, güey No, mami Güey, no están haciendo nada de ruido, güey Charly, gracias por la resuba, amigo Gracias, papu Te lo agradezco Por esos 18 meses, güey Un besote Un saludote, hermano Es que era obvio Es que era obvio O fue el ferrusca, güey O fue el ferrusca, güey Buena, el ferrú mató el gamster ¡Buena! ¿Dónde están, güey? ¿Cuál? El ferrú se los hizo, eh Nice Nice cock Eran hasta arriba, güey Se había escuchado, ¿no? Se había escuchado como que alguien estaba bajando en el agua, güey Buena, ferro Hola, causas Bien hecho, P Bien hecho, P Por fin Brillaste como la estrella que eres Gracias, P De nada, causa No, lo regresaste a bailar al puto, güey No, no le dejes la misión, güey Quítale todo, güey El puguió Se escuchó algo ¿Habrán vuelto a subir? Sí, porque ¿Ocupan que lutee? ¿Están bien? Sí, todo bien Quítale la misión, güey Quítale la misión A su verga, güey Quítale la misión, güey A la verga Eso, güey Ah, ese lo puedes ir a entregar, eh Véndeselas, güey Véndeselas ¿Dónde? Véndeselas, güey Sí, güey A la verga ¿Por qué unas mierdas, güey? Pues a la verga Esos hijos de... El gamster nos mató en la nieve con el sprint, güey ¿Cuáles mierdas de personas, güey? Ah, que se va a la verga Entonces, el puto Por eso me lo colía en un segundo Junto al fugido ¿Era el fugido también, güey? ¡A final no gané! Y no, maté a la verga Apenas le dio a calidad de puto Güey Güey, hagamos esto, loco Hagamos esto, güey Hay que decir Les dejamos el libro arriba Y los campe... Y los volvemos a matar, güey ¿Jálan o qué, güey? ¿Sí o qué? Ya no van a matar nada, pendejo Ya no van a matar nada, güey Perdón, güey, estaba cagando en la rita Ya les puse, ya les puse, güey Prepárense, güey Güey, pero no les dio... Oye, güey Pero no les dio... No les... No les dieron nada chido, güey Los bots, güey ¿Qué pedo? ¿Qué onda con ruido? Oye, Aldo Al chile, vámonos a la verga, güey Tenemos mucho loot, güey Yo traigo un chingo, güey Ah, pues vámonos, pues Vámonos, güey Pero no dejen los libros, entonces No hay pedo Yo traigo cinco... Tres semis, cuatro, güey Ya lo sé No hayan... No hayan... Eh, güey, pero... Los vatos se regresaron, güey Porque te juro que allá donde yo estaba Es por donde suben, güey O sea, por donde entran y salen Pero te juro que escuché agua Escuché agua y escaleras, güey Y de hecho escuché la voz de Gamster decir Poner a las escaleras por si nadie sube Te lo juro, güey Escuché el agua así, por eso les dije Acá en corto, güey Ay, me pica el huevo Ah, ah, ah ¿Era el ferro, no? No sé, güey, escuché como la voz del Gamster ¿Quién sabe? Un pinche morrillo que anda por ahí Eh, vamos a farmear piedra ¿Para qué? Unas dos horas de puro farming Y si lo veíamos Hashtag Grady termina la base Sí, sí, sí Diez horas de farm O sea, no Con dos horas de farmeo intenso Si lo han sido guaypeando Güey, denme chance Ya les tengo Ya les tengo el T, güey Ya está el T, ya está el T Hola, Macra Gracias por los 100 beats, ¿qué? Alguien agarró las cosas de la mesa De esa de mezclas El Phyllis es el único que está ahí, güey Porque estoy escuchando, güey No Phyllis, agarraste algo de la mesa de mezclas, güey Adiós, Axel Chicos, en los que están aquí voy a reiniciar otra vez Es porque no escucho a perro Cállate, puto No se vayan Vámonos, vamos a farmear, amigos Nadie le responde al budget, güey Nadie le responde al budget, güey Nadie le responde al budget Hay una arma aquí abajo ¿Ocupas arma a mí todo, Jerry? Nada, sí le voy a responder, güey Me sentí mal Eh, güey Puse paneles Y las turbinas para los... Para los hornos Eh, pero las turbinas se las pusiste bien Porque van de cierta forma, ¿eh? Pues... No me di el aire, güey Pero sí, va con la madre Ah, sí, ella es mi pinche filiberto puto No, 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 Jerry, saludo ¿Ya se puede usar Discord? Oigan Amigos, creo que ya se puede usar Discord, ¿eh? ¿Y si lo usamos para que no se nos buggee la mierda esta? Pues ahí están diciendo que Discord Oye, Philis, ¿dónde dejaste el cable, güey? Acompaña, maldito Que me da miedo que me culeen Espérate que entró el REN, amigo ¿Dónde dejaste... ¿Dónde dejaste el cable? Ok, ya tengo los... Ya tengo los T, ¿eh, güey? Pásalo al ferro Tres avanzados, güey Eh, da 35% más Pero todavía me falta hacer otro más, vergas Pero bueno, después Eres muy avaricioso, Grady Blanco Porque hablé como pendejo Ah, es que me faltan unas putas vallas, güey Que me comí por error Ah, ok Unas vallas, ok Empecé a cosecharlas Ok, este... ¿Dónde está el ferro? Me vengo, Forja Me vengo, Forja ¿Dónde está el ferro? Hola, hola Aquí estoy Hola, hola ¿Qué pedo? ¿Dónde está el ferro? Pero... Ya, ya, ¿no? ¿Por qué? Ah, pero ¿dónde están esas madres rojas, va? Se llevó mis putos wals ¿Ah, sí da energía, gente? Qué pedo Ay, puta madre, güey Ahí ya está lejos Dame un segundo, dame un segundo Me lo tengo acá Chinga, ¿qué le conectaron? Mi té, mi té, mi té Ah, bueno, pues ya le conectaron energía Si te mueres, pierdes el efecto, ¿ok? Nada más sabes eso De uno solo Este es un té avanzado, güey Te da 35 Te da 35 más, ¿ok? Pero todavía... No, 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 no Cuando seas grande Pero todavía me falta un poco de pan Mamá, me está bien chiquito, güey Sí, 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 gracias Pinche casa rotada, güey Pero solo cuando... Espérame, no, no, no Voy a ir contigo, güey O sea, no, no, no Aguanta, aguanta Vámonos, ya, vámonos Vámonos, ya, vámonos Güey, es 35 35% más O sea, te vas a llenar el putiza, güey No, es de mena Mena, mena Todo, fragmentos, un puro Lo que sea Eh, vamos a cagarles el palo otra vez A los de los bots Buenas noches, Zara No, no, no ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? No, yo no sé Nunca he sabido ¿De qué, güey? ¿De qué? ¿No sabes qué, güey? ¿Dónde está el puto motopílico? Está preguntando, güey Pues no sé, güey Según yo lo tenía el ferro Es que ¿dónde lo guardan, güey? ¿De dónde lo guardo? Yo siempre lo guardo, güey Pero no me acuerdo dónde Ya me acordé, ya me acordé Dónde lo guardé, güey Lo guardé en un lugar bien verguita, güey Que nadie iba a saber, güey Oye, Philips ¿Le moviste algo ahí a mis lockers, güey? Está dando ropa a lo pendejo Y balas Ah, no, soy yo, güey Yo la meto ahí Todo mono el Philly, güey Yo lo jugué ese, güey Qué merda, cabrón Eh, vamos a ir los cinco, güey Porque si vamos a ir los cinco Tenemos que ir caminando, güey Porque en la lancha no cabemos Ah, no, pero hay motito acuática también Si podemos ir todos No mames, Ferrusca No mames, Ferrusca No mames, Ferrusca, cabrón Güey, dejen de perder las putas cosas, güey Ah, no, yo dejé la motosierra No, el motopijo yo no Este puto muro aquí, qué, güey Ya, güey, dejen de hablarme feo, güey Fíjense el culo Déjenme lo busco, güey Si tú eres el que Si tú eres el que los hable de feo, pendejo Eh, vámonos ya, güey Pues es que se lo meten en el culo Y desaparece Me estoy envergando Vas a hacer Cuando seas grande Chúpala 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 Love me, love me Say that you love me Fumi, fumi Go on and fool me Eh, tráiganse combustible, por favor, gays ¿Qué quieres? Combustible Chí Abajo hay, abajo hay, abajo hay una cajita Cállate, puto En la cajita de la puerta Ahí hay una En la cajita chiquita que hay abajo Ahí hay Ya agarre, mi amor, gracias Vamos a comprar otro motopijo Igual siempre los perdemos Güey Encuentren ese, güey Ya para ir a farmear Dios Sí, güey, sí Ay Ya me duele el brazo Dios, feliz Dios Ah, debe estar aquí, güey Acá ¿Me concentraste? Voy a llevar eso No, no, me lo veo Dios No 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 Encontré el motopico Eso voy a decir cuando lo encuentre ¿Sí? ¿Neta? Voy a encontrar el motopico que venden por 150 de scrap Qué cagoncito, güey Se lo traer el día por no gastar 150 de scrap me estoy envergando Güey Pues ya, güey, gánzatelo Pues ya qué, cabrón No, no Vamos Y te llevo a comprarlo en la moto acuática Eso va madres Y los demás que vayan yendo a la isla Vamos, vamos, rápido Bum, bum Bumazos Aldo Envergiza Vámonos Nos vamos a ir todos, ¿verdad? Sí ¿Quién va a comprar el motopico para llevarlo? Vámonos Ya estoy en la isla Ya estoy en la isla Yo no tengo scrap Dijo el ferru que él tenía Él lo iba a agarrar Saca el puto scrap, cabrón Güey, traigan a Staryuki, güey Es más eficiente que el ferru ¿Dónde está el puto scrap ahora, güey? Abajo de las piedras Está abajo de las piedras Oh mames, güey Me voy a arrancar los pelos de la verga No, eh Ren Rice Ren Rice le va a dar el libro, güey Ren Rice le va a dar el libro, güey Mátala, güey Ren Rice le va a dar el libro a Sylvie, güey Güey, le va a dar el libro, güey Está aquí arriba Quítaselo, güey Si traía el libro, güey Hija de su chingada madre, güey Hija de su... No traía el libro Ah, ¿no? ¿Y qué es esto, Ren Rice? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es eso? ¿Qué es esto? No, ¿cómo lo va a meter, Ren? No, güey Ren 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 No, güey Ya, güey Ya, chile Ferro 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 Traías el puto te encima, güey No mames, que se lo tomó No mames, que se lo había tomó Ay, güey Ay, güey Ya, la verga, güey Ya, ya, güey Güey, pero por qué El té se toma cuando vamos a picar, güey El té se toma cuando vamos a picar, güey Bla Güey Mares Si te debo sentirte Me metió el libro El puto Wey Neto le metí un libro Puto ferro Puto ferro Puto ferro Se volvió a morir ferro Es que apareció A la verga Creo que están afuera wey Creo que están afuera Wey Wey No se wey No Ay estaba el té pendejo Que fuera babuino No mames Perro me había dado la emputada en mi vida Ay si Dice que tú se lo pusiste wey Es en serio Ya le planté el cebo Ya le planté el cebo Yo ya traigo el outgrade Vámonos Ya tiene el barco Y la motoneta Oye pero porque esta moto Está más fea que la que me dieron a mi Es diferente O este es porque es scrap Y la otra era como más No mames Tengan Faltan cuatro días el philis Ya lo va a votar dice Es para el barco Agarro philis No seas mono wey No es fuego Yo ¿Quién se viene? Párate Wey el philis se le queda viendo El philis se le queda viendo el compu Eh espérate Ren Ocupo que el que va a comprar el motopico Venga aquí wey El que va a comprar el motopico ¿Quién va a comprar el motopico? Yo lo llevo rápido Pues ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién trae el scrap? ¿Quién trae los 150 scrap? ¿Quién trae los 150 scrap? Nadie 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 trae Ay Dios mío Wey Aquí hay gasolina wey Aquí está ya Ren Una disculpa amiga A mí me hicieron creer Que tú llevabas el libro wey Entonces Sabes Aquí no van esas cosas Ren Me plantaron la mota ¿Qué mierda están haciendo? Enfrente de los polis Dale ¿Dónde está mi Ren? Oye, oye, oye No, no, no 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 Relájate Relájate No 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 Adiós Ya se murió No Ren 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 el libro Eres Ya, vámonos, ya, vámonos, vámonos Amigos, ando Ando bien calientito, güey Ando bien calientito, vámonos Ya, vámonos a la verga Grady, la última vez que estuviste así Te dijeron que ibas a ser papá Entonces contrólate, ¿ok? ¿Ok? Ok, ¿quién trae el scrap? Este se viene conmigo ¿Quién trae el scrap? ¿Quién trae el scrap? ¿Quién trae el scrap? Yo lo llevo por el motopico, Dios ¿Quién trae el scrap? Pendejo de perro ¿Tú traes el scrap? Perro, busca, ¿no? No, perro, pendejo de perro Trae la sincadera y aparte la otra madre Y se va a comer Ya viene, ya viene Yo confío en que fue por chatarra Perro 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 Si trae el scrap, ¿verdad? Fui por tela ¿Qué pasó? No, no, no 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 A la de siempre, güey A la de siempre, ¿no? Diles, güey Diles por el chat Que la de siempre Ajá La de sprint Voy a meter turbo, Ferro Aaaaa Güey, ven verguis esta mierda, ¿eh? 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 A la verga, gente A la izquierda del paraíso Güey, güey Ahora sí es nuestro momento, güey No, güey, es nuestro, güey Solo que esos perros Son trampocines Dale, pa' Ahora sí que Uber Black, ¿no, Mialdo? ¡Epa! ¿A poco sí, güey? ¡Momazos, Rusca! Puto ferro de mierda, güey Le metió el pinche libro a Renra Espérame, chat Oiga, no cene nada, güey Si era buena idea comerme el sushi ahorita Cuyulo Tú come ¿A qué horas comí hace rato el sushi, güey? Que eran como las seis, ¿no? Ok Ok Llegándonos uno otra vez, viejo Si estarán bien ¿Estarán bien? Helicóptero Sonríe como Maynes Jake ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jugué con mi imaginación Y que le atido Me voy a morir Me voy a morir Carlos, por el raid Güey, estaría chido que sacaran Garrismod 2 Para que reactiven la comunidad Ya, todo pendejo el ferro, Rusca, güey Y que saquen nuevos addons y todo Con un real engine Cinco Oh, mono, güey Literalmente te tiraste al agua, güey Caminando Dios ¡Momazos, Rusca! Llegamos, chicos ¡A la bestia, güey! A donde todo empezó, güey La decadencia del team aquí fue, güey Tómate el té ¿Ya te tomaste el té? Solo me da un 35% más, güey Pero está bien, está bien Es bastante Vas a farmear muchísimo más rápido Ella me cantó la de piches ¡Muy, gracias! ¡Muy, gracias! ¡Muy, gracias! Gracias.